Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval, carnaval Hay que llorar, hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval, hay que vivir cantando Dale, mambo Y toda la gente mala Y toda la gente buena Y los envidiosos Y la gente linda de Cuba Y toda la gente buena Y toda la gente buena Y el que no quiere gozar Y la gente que no durmió Y el que no te quiere nada Y el que quiere hualachar Y el que ya no puede más Y toda la gente buena ¡Ajá! ¡Vale, cero, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Vale, cero, dos, tres, dos, tres!